Comienza el plazo de matriculación para todos los niños y niñas matriculados en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en escuelas infantiles y centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias para el nuevo curso 2024-2025. Este proceso podrá hacerse desde el 15 de marzo hasta el 1 de abril de 2024 y el proceso de admisión será del 1 de abril al 30 de este mismo mes. Para los alumnos de reserva de plaza se le facilitará desde la Delegación de Educación a las escuelas infantiles del municipio de Manilva el impreso y los documentos que deben aportar individualizados a cada alumno que se encuentre matriculado. Para los nuevos alumnos se le podrá facilitar los impresos en la Delegación de Educación o bien en el portal de la Junta de Andalucía documentos impresos escuelas infantiles de 0 a 3 años. Para más información pueden llamar al 619-725-844. A continuación les dejamos con un spot de la Junta de Andalucía sobre la escolarización. Tengo una educación de calidad con valores, para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra. Del 1 de marzo al 1 de abril ha abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025. Junta de Andalucía.